Hola, bienvenidos a Uncomo. Somos de Kerei y en este video tutorial os vamos a enseñar cómo se hace este collar de los pretzels decorados. Recordad que todo lo vamos a hacer con los materiales japoneses que se secan al aire y luego quedan totalmente resistentes al agua. Para hacer este collar de los pretzels decorados vamos a necesitar los siguientes materiales. Un film transparente de cocina, las dos pastas de marmite puffy de color blanco y color galleta que imitan la textura de pretzel, lo que es la masa y los siropes para decorar la parte de arriba de color chocolate, rosa, blanco y caramelo. La pintura al óleo para imitar el tono tostado, un pincel cualquiera y algunos accesorios para aplicarlo a un collar. Primero lo que vamos a hacer es preparar el color de masa para imitar los pretzels. Y tenemos que preparar siempre un tono bastante clarito porque luego le damos un toque de pintura imitando el toque de tostado. Para eso cojo bastante cantidad de blanco y muy poquita cantidad de la pasta de color galleta. Realmente muy poca cantidad y las mezclo bien consiguiendo un tono muy clarito, como si fuera la pasta antes de meterla en el horno. Así va bien, este tono está muy bien. Recordad que las pastas siempre tenemos que taparlas muy bien en el film transparente para que no se seque antes del tiempo. Y con esta pasta vamos a hacer los pretzels. Cojo un poquito de cantidad y hago un churro intentando hacer las puntas un poquito más finas que la parte central. Así. Luego cruzamos las puntas una vez y otra vez más. Y luego fijamos las puntas en la parte de abajo. Corrigimos un poquito la forma y así está. Cojo una pequeña cantidad de pasta y hago un churrito. Y ahora hago las puntas un poquito más finas que la parte central. Luego cruzamos las puntas una vez y otra vez más. Y luego las puntas fijamos en la parte de abajo del pretzel. Corrigimos un poquito la forma. Y dejamos que se seque más o menos durante un día. Ya hemos hecho varios pretzels de varios tamaños. Y hemos esperado unas 24 horas para que se sequen del todo. Y ahora vamos a emitar el toque de tostado. Pintándolos un poquito con el color Tierra Siena Natural que son óleos. Cojo muy poquita cantidad y descargo del todo el pincel. Y voy pintando. La parte de arriba. La parte que suele salir más tostada. Es muy importante descargar del todo el pincel para que no salgan pinceladas. Y si utilizáis los óleos, siempre os va a quedar así el efecto muy natural. Como si fuera un toque de tostado. En algunos podéis aplicar más pintura. En otros un poquito menos. Incluso dentro del mismo pretzel. Algunas zonas más pintadas, otras menos. Así ya tenemos los pretzels pintados. Y ahora los vamos a decorar con siropes cremosos. Para emitar la parte de los toppings que les suelen poner en Estados Unidos. Vamos a utilizar los siropes cremosos para emitar la parte del topping. Aunque en este caso utilizo el chocolate líquido. Es ir poniendo poco a poco pequeñas cantidades. Y repartir con la misma punta. Os recordamos que podéis ver cómo se usan y se guardan los materiales de Deco Suits. En este video. Donde explicamos todo lo de materiales. Los siropes que estamos usando son totalmente opacos. Así no se ve la base oscura de los pretzels. Y quedan muy bien. En este caso no os recomendamos que utilicéis los siropes transparentes. Que emitan las texturas como mermeladas líquidas. Porque sobre el fondo bastante oscuro que es el fondo de pretzel. Se queda no muy bien. No queda muy bien. Para hacer el montaje en un collar tenemos que meterle el gancho cuando esté totalmente seco el pretzel. Tenemos que esperar por eso unas 24 horas para que esté seco del todo. Para clavarle el gancho con un poquito de pegamento fuerte puesto en el gancho directamente. Así quedan nuestros pretzels cuando estén totalmente secos. Recordad que tenéis que esperar un día más o menos. Y podéis hacer el montaje con lo que queráis. En este caso lo aplicamos a un collar. Pero podéis hacer una aplicación para vuestro móvil. Un llavero, un anillo, los pendientes, lo que queráis. Espero que os haya gustado este vídeo. Y cualquier duda sobre los materiales o sobre la técnica de BecoSquiz. Podéis enviaros un email a info.queray.es preguntándonos cómo se hace.